Papi venga, papi, señora, ay venga le muestro, le muestro una cosa, ay y ese carro, pues imagínese que me la señora me lo presto, y esta bonito no, entonces imagínese que voy a vender tinto, jugo naranja, perico, y voy a vender con cola y eso, que me parece, pues bueno, y la empanada entonces, ay no, no, yo no quiero vender eso, no, 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 mire yo soy buena para la venta, o sea, póngale guapo esto, lo voy a vender y lo voy a traer plata a la casa, eso es rápido, y el jugo naranja que se vende tan bueno, y más con esta gripe y todo eso, la gente lo compra, ¿qué le parece? Sí, está vendona ayer, vamos a ver, entonces, yo creo, usted me hace el tinto y yo salgo bonitica, bonitica, pues en media hora salgo y trabajo, y verás, me traigo plata, bueno, listo, porque eso hacen para el nombre justo bien eso, entonces, ¿hacémoslo? Háganle, bueno papi, te vale guapo, haganle, sí, sí, me lo prestaron, entonces, le vamos a hacer, listo. No, 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 no. No, 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 no A $2500. ¿Por qué tan caro vecina? Claro, a usted le parece caro un jugo de naranja a $2500. ¿Usted qué cree que son $2500? $2500 no es mucha plata, mi hijito. Vaya, es que usted qué piensa, que yo voy al supermercado y me la regalan. Vaya, la señora Lady ya viene acá y lleva cuánta naranja va a llevar, se la regalo. ¿Cuándo usted me ha dicho eso? No, pero con ese genio que va a venir. No, pues que quiere regalar, es el chichipato. Es el chichipato. Buenas. Buenas. ¿A cómo tienes el chichipato? A $800, mamita. ¿Y la aromática? A $800. ¿Y el perico? A $1200, mamita. ¿Qué quiere, mamita? Es que está muy caro. No, mamita, ¿cuál caro ni que nada? ¿Usted qué piensa? Que es que la leche está muy barata, la leche está muy cara y la panela también. A mí no me regalan nada en la tienda, mi hijita. No, no está más barato. Ah, pues vaya, cómprela allá, mi hijita, vaya, cómprela allá. Usted qué bien piensa, que es que a mí me la regalan, pero yo no se la voy a regalar. ¿Quién dijo que yo le iba a regalar el tinto? Dígale a su mamá que le compre. ¿Qué tal? Porque de verdad que yo no vendo más. No vendía nada, Dios mío, ¿qué es? Yo como que me voy a entrar. Yo no voy a contar más acá, que está haciendo mucho frío. Yo me voy más bien. ¿Por qué era que no venden a la gente bien chichipata? No compran ni un tinto, ni una aromática, ni nada. Y la gente está como sin plata. Porque yo no vendo aquí. Y tan ambiente y yo atiendo a la gente. No. No. Hola amor, ¿cómo le fue? Ay papito, ayúdame. ¿Por qué no me avisó? Yo le hubiera ayudado a entrar todo esto. Ay no papi. ¿Cómo le fue? No, eso no. Eso nadie me compró. Mire, no traje ni plata ni nada. ¿Y eso? No, yo no sé. La gente es la que está sin plata. La gente es como chichipata. ¿Usted no está atendiendo a la gente bien? Sí, claro. Usted sabe que yo tengo muchos amigos y todo eso. Eso no. Eso no. Eso la gente es como chichipata. Yo no sabía que no tiene plata. Bueno, mañana será otro día. No, yo mañana que voy a salir otra vez a aguantar ese chiflón de frío que se sienta por ahí. No. Yo no voy a salir. Eso no vende nada. Yo no vendo nada más. No, yo no vendo nada más. No, yo no vendo nada más. Venderá usted mañana, mijita, pero yo no vendo más. No, yo qué más queda para entrar ahí a aguantar frío. ¿Hacer qué? No.